Bueno, ¿qué les parece que nos vamos ahora con el senador Francisco Salvador López Brito? Te agradecemos muchísimo el que nos tomes la llamada, señor senador. Qué gusto saludarte, Eduardo, y desde luego, pues, a todo el gran auditorio de Voces de Media Tarde, de ABC Radio, un saludo muy afectuoso, y a tus órdenes, Eduardo. Fíjate que no quise poner en contexto de qué va a tratar la entrevista contigo, pero a mí me gustaría muchísimo que tú pusieras en contexto lo que representa, uno, la medalla Belisario Domínguez, que solo se otorga a aquellos ciudadanos que se han distinguido y han hecho un servicio real a la nación, y en este caso, se le otorga a Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, pues, Morton. ¿Qué qué representa, señor senador, tú que eres miembro del Partido Acción Nacional, y tienes todo este aspecto de conocimiento de la democracia y la libertad de expresión? ¿Qué representa esta medalla, primero, como reconocimiento para Manuel Gómez Morín, y, por ende, para reconocimiento al Partido Acción Nacional? Sí, Eduardo, mira, en primer lugar, pues, es importante, como tú comentabas, situarnos en el contexto de todo en lo que vale esta distinción, que es precisamente la medalla Belisario Domínguez. ¿De dónde surge la medalla Belisario Domínguez? Bueno, vámonos a las fechas trágicas de la escena trágica por allá de febrero de mil novecientos trece, en las que es asesinado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, pues, por órdenes de Victoriano Huerta, estamos, entonces, nos vamos hasta mil novecientos trece, pues, sucede que en el Senado de la República se encontraba como senador, precisamente, Belisario Domínguez. Belisario Domínguez tiene una una gran discurso, de hecho, inconformidad y rebeldía por la situación de estos asesinatos, pero más sobre todo, por la usurpación que hace Victoriano Huerta de la presidencia de la República. Y la forma en que llega, ¿no? En la forma en que llega. Y tiene dos discursos muy fuertes, Belisario Domínguez, uno de ellos es el que le costó la vida allá ese siete de octubre de mil novecientos trece, ¿no? Precisamente en los días veintitrés y veintinueve de septiembre, que eran días de sesiones, él presenta este discurso como una propuesta para que lo pusieran en el orden del día, sin embargo, tengo entendido que el presidente de la mesa directiva, al ver el contenido tan fuerte en contra del usurpador Huerta, le niega, le niega la palabra por un lado, pero él no cede y lo lo manda a publicar, lo filtra para la publicación a nivel de aquí de la capital y de los estados de la república, es un discurso muy fuerte en contra del usurpador, en contra de la del clima de violencia y antidemocracia que se vivía en ese momento en México, y a raíz de esto, efectivamente, el siete de octubre de mil novecientos trece, ordena a Victoriano Huerta que sea aprendido en el hotel donde se hospedaba, y tengo entendido que por allá, en los jardines de Coyoacán, es asesinado Belisario Domingo. Sí, por ahí dejan su cuerpo tirado inclusive, ¿no? Pero sí lee el discurso ahí en el Senado de la república, finalmente, ¿no? Se le da autorización para que lo lea con la amenaza de que iba a salir a la luz pública, y era necesario que lo conocieran primero los senadores antes, ¿no? Él insiste, insiste, tengo entendido que contra la orden ahí del presidente de la mesa directiva, lo lee, lo da a conocer, sí, efectivamente, ¿no? Y en ese discurso pide la renuncia de Victoriano Huerta inclusive, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, esa manera como lo callaron, pues, a Belisario Domínguez, esa manera valiente como él señala al usurpador y el clima de violencia que se vivía aquí en México, lo llevan a considerar un prócer, un héroe de la libertad de expresión. Y era lo que te iba a comentar ahorita, senador, heroico, porque a sabiendas de que le iba a costar la vida lo que estaba haciendo, con lo que estaba buscando era defender uno la libertad de expresión y el estado de derecho, ¿no? La democracia por sobre todo. ¿Qué representa para los mexicanos el que a Manuel Gómez Morín se le reconozca en esta ocasión a cien años de la muerte de Belisario Domínguez se le reconozca de esta manera el día de hoy? Sí, mira Eduardo, en mil novecientos cincuenta y cuatro, a los cuarenta años de haber fallecido el senador Belisario Domínguez, se toma pues la determinación de de otorgar esta presea, esta esta medalla que lleva dos dos situaciones importantes, una enaltecer la memoria del prócer Belisario Domínguez, y por otro lado reconocer, reconocer a mexicanos, a mexicanos que antes que tienen elevadas virtudes cívicas, sociales, políticas, mexicanos, hombres y mujeres, sobresalientes, distinguidos por todas las contribuciones que hayan hecho México, y no nada más en este en estos temas, sino también en lo que en aspectos científicos, culturales, artísticos, en beneficio de México, o de la humanidad, entonces, pues mira ya es larga la lista de mexicanos que han recibido lo que consideramos pues la 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 máxima distinción o presea que otorga el senado de la república, y nos sentimos muy contentos porque la comisión, allá hay una comisión que conforma este la precisamente como un jurado para determinar la medalla Belisario Domínguez, en esta ocasión haya dado su ante varios candidatos que había de muy alta valía, tomaron la determinación de confiarle a don Manuel Gómez Morín, pues este este reconocimiento post-mortem que recibió Margarita Gómez Morín, una hija de él, y que para, mira tú dices para quienes formamos o militamos en el partido de la acción nacional, desde luego que nos sentimos muy distinguidos también, orgullosos y contentos, pero creo que es un reconocimiento al analizar la personalidad, al analizar los trabajos, la lucha de don Manuel Gómez Morín, no únicamente en el aspecto político, sino en el educativo, en lo económico, la lucha que tuvo para fundar el Banco de México, para fundar financieras agrícolas, para ser como rector de la Universidad Nacional de México, de luchar por su autonomía, es decir, él es forjador y formador y fundador de instituciones, y una de ellas, por su ideal democrático para México, fue precisamente el Partido Acción Nacional en 1939. Pues esto, ni más ni menos, fíjate que que, pues es enaltecer a estos grandes hombres, Manuel Gómez Morín, pues formó parte de los Siete Sabios, ¿no? Un grupo sí que se llamó los Siete Sabios, y que realmente personalidades muy distinguidas, todos ellos entre los que estaba, pues recuerdo Vasconcelos, Ponce, entre otros, Toledano, entre otros grandes y distinguidos mexicanos, que dejaron una huella imborrable con su pensamiento, que no fue siempre, no fue siempre, este, igual, ellos tenían sus diferencias, diferencias de este, entre otros, ya te me acuerdo, está Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Vaca, Teofilo Lea. Por cierto, muchos eran de tendencia socialista, ¿no? O sea, más, más hacia el plano del socialismo, de la igualdad social, ¿no? Así es, había ideologías encontradas entre ellos, pero yo creo, y esto es lo más importante, Eduardo, que ellos coincidían una cosa, en su ideal, por ver un México libre, por ver un México mejor, un México democrático, un México por dar ellos su pensamiento, por legar un México donde las familias, los hijos de ellos y de nosotros, pues, tuvieran un espacio mejor para vivir. Yo creo que eso fue lo que los unió, y fue su punto de convergencia en estos haciagos años que les tocó vivir. Mira que en esos tiempos yo creo que no había tanta mezquindad, ¿no? Eran más dados a buscar el bien de la sociedad. Te agradezco muchísimo, senador Francisco Salvador López Brito, el que nos hayas comentado la importancia que representa esta medalla Belisario Domínguez para todos los mexicanos, y obviamente para la persona de Manuel Gómez Morín, en reconocimiento, obviamente ya en reconocimiento post-mortem. Muchas gracias por tu invitación a participar en tu programa, Eduardo, desde luego a todo tu gran auditorio de Voces de Media Tarde, de ABC Radio, un súper abrazo, y me ha dado un gusto, pues, dar algunas explicaciones de lo, todo lo que conlleva este mérito para don Manuel Gómez Morín, a través de la medalla Belisario Domínguez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y por supuesto, aprovechando la ocasión, tú eres presidente de la Comisión de Pesca, me gustaría tener la oportunidad de que nos acompañaras en el estudio para platicar sobre la importancia que tiene también este sector a nivel nacional, y cómo nos va, ¿no? Muchísimas gracias, señor senador. Gracias. 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 Gracias.